¿Qué haces con ese panel? Chivolo, ¿no sabes respetar trabajo ajeno? Ay, Diosito. Ayúdame, por favor. Te estoy hablando a ti, por lo menos a la cara, ¿no? ¡Chivolo, ven acá! Como te contaba, Macarena canceló su boda con el maldito Macarena. Odiaba la idea de emparentarme con ese trepador. Bueno, nunca te cayó bien, ¿no? Insoportable. Todo sobón con su caballerosidad impostada. Sabelotodo con los chistes malos que hacía. Uf, ojalá mi hermana se quede mucho tiempo en Europa con su amigo Arti. ¿Has hablado con ella? Sí, me llamó para contarme que se iba de viaje. Qué lento este es, mozo. Hace rato que le he pedido sillao y no me lo trae. Mi desempeño como mosaico se fue impecable, ¿sí o no? Aprendiste rápido, Coqui Reyes. Aprendiste rápido. Oye, dime una cosa, Gui. Antes de irte del restaurante, ¿llegaste a ver a Francesca? ¿Cómo está ella? ¿Sigue saliendo con ese ropero con patas? ¿Con quién? Ah, tú sabes de quién estoy hablando. Mira, Diego, no quería decírtelo, pero... Sí, sí, Francesca sigue saliendo con Silvia. Sí, sí, no, no, no sé, no, no, no está pasando nada más. Los he visto ir y venir, sé que son amigos. Sí, 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 confío en el exquisito buen gusto de Francesca. Ella jamás estaría con un tipo así. Si sale con esa mole es solamente para darme celos. Sí, ¿sigues en el mismo hotel? Ni me lo hagas acordar. Ese hotel frío, aburrido, triste. Bueno, múdate a otro hotel. Todos los hoteles son iguales. Como mi vida. Insulsa. Sin sentido. Nada tiene sentido sin Francesca. Oye, hace tiempo que quería preguntarte algo. ¿Qué fue lo que te dijo Claudia Llanos? Ahora sí. Ya te tengo. ¿Julie? Oh, joven Cristóbal, disculpe por la patada. ¿Tú eres la que manobraste las fotos? ¿Por qué perjudicarme así? Disculpe, joven, no quería perjudicarlo. Pero si sabes que yo las tomé. Es que no soporto que Kimber sí es su modelo. Y que pase horas frente a usted posándole y toda coqueta. Y que se ríe con esa risa tan odiosa que tiene para que a lo menos usted le dé pase y que también se ríe con ella. Lo digo porque ella es una mala persona, joven. Le hizo un montón de cosas horribles a mi primo y también a su hermana, la señorita Lesia. Ella no hace confiar. Me dolió mucho la patada que me diste, Julie. Disculpe, joven. Es que me puse nerviosa y no supe qué hacer. No, sí supiste. Bien reaccionado. Julie, entiendo tu preocupación, pero yo sé muy bien quién es Kimberly. Ella es interesada. Lo único que quiere es venirle a las nuevas lomas. No solamente venir, joven. Ella quiere quedarse. Ella ha vido lo que es capaz de hacer para conseguirlo. No es tan peligrosa como crees. Joven, fingió estar embarazada. Su mamá sacó pruebas falsas y se casó con mi primo. ¿Cómo no va a ser peligrosa? Bueno, a mí me contaron de que fueron la mamá y la abuela las que organizaron todo. Y ella se dejó manipular, claro. Julie, Kimberly me contrató, nada más. Y, bueno, me consiguió más trabajo. Ve, ella se lo está ganando. Julie, mira. La relación que tengo con Kimberly es profesional, ¿sí? No quiero ser su amigo, ni mucho menos algo más. ¿Me perdona por la patada y los garabatos? Sí, te perdono. Gracias. Pero ahora te toca ir a limpiarlos. ¿Qué? Pero, ¿por qué? ¿Te toca? Ahora tengo que ir por Bencina. Tú me das dos millones y medio y yo te entrego los videos. ¿Esa es la idea? ¿Tú crees que todo lo hice por plata? ¿Me equivocas? Lo que yo quiero es que Francesca sufra, que sienta tanto dolor y desesperación que desee la muerte. Y lo que pase contigo no me importa. Tú solamente fuiste una pieza desechable para construir mi venganza. ¡Eres un imbécil! Ese monstruo odiaba a Francesca. Lo único que quería era que sufra, que se dé sangre por dentro. Y yo ayudé a que eso pasara. ¿Pero no te dijo nada más? No. Claudia Llanos no le ha contado a nadie que yo la rescaté de la muerte. Pero ese silencio tiene un precio y tarde o temprano me lo va a cobrar. Bueno, me voy de este chifa pulgoso que me deprime más estar aquí. En el hotel hay una piscina temperada. Voy a empezar a nadar. Eso te va a hacer mucho bien. Así me pongo en forma ahora que voy a volver a hablar con Francesca. Pero es muy pronto. Tengo un poco de paciencia. Escúchame, Coqui Reyes. Francesca es mía. Es mía. La conozco como la palma de mi mano. Estoy seguro que ella me extraña tanto como yo a ella. Sí, bueno, no te lo voy a refutar. Pero si algo he escuchado es que Francesca te odia con todo su ser. Si me odia tan profundamente como alguna vez me amó entonces tengo una pequeña luz de esperanza. Estás hablando como un loco obsesionado. Ya, anda a nadar. Estamos en contacto. Gracias, Coqui. Sí, sí, yo apago. No te preocupes. Mambo de mi barrio para ti Tremenda gozadera pa' bailar Rumba en las lomas para ti Tremenda gozadera Cris me contó que atrapó al vándalo y que ya está limpiando mis fotos pero jamás me imaginé que eras tú. ¿Puedes irte y dejarme en paz? ¿Y perderme de este suceso? No, no puedo. ¿Y el flaquito triste ya está enamorado? No creo que le guste saber que te mueres de celos por tu patrón. Yo no tengo ningún enamorado y no me muero de celos por ningún patrón. Obvio que sí, por eso me odias. Ay, por favor. Tengo cosas mucho más importantes que hacer. Claro, ¿cómo limpiar mi foto? No estoy limpiando tus fotos, estoy limpiando el trabajo del joven Cristóbal. Ay, ya sigue limpiando nomás, Mucamita. Me voy a ver a tu patrón. ¿Estás encubriendo a Julio, me parece? No, Kimberly, Julio solo está limpiando las fotos, nada más. Cuando hablamos me dijiste que era el delincuente que malogró la foto el que lo estaba limpiando. Nunca dije delincuente. Tampoco que era, Julio. Esa chiquita me desprecia, pero eso no le da derecho a malograr un trabajo profesional. La próxima vez la denuncio. Mira, Kimberly, justo está llegando mi taxi y tengo que ir a ver a un nuevo cliente, ¿sí? Ah, ya bonita, ¿me jalas? De paso te cuento que me llamaron de otra agencia. ¿Qué? 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 ¿Qué?